Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También, domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, del Evangelio de San Lucas. Estaba Jesús orando en algún lugar, y al terminar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como les enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Ven a reinar. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, que también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Luego les dijo, supongamos que uno de ustedes va a medianoche a donde su amigo y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío que estaba de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo que ofrecerle. Sin duda el otro no le va a responder desde dentro. No me molestes. La puerta ya está trancada. Mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Porque si no se levanta a darle los panes por ser amigo suyo, les digo que al menos por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca a la puerta se le abre. Supongamos que a un padre de familia el hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente en vez del pescado. O supongamos que le pide un huevo, le va a dar un alacrán. Ustedes pues, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a sus hijos. Con mucha más razón, el padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos, un feliz domingo para todos. Hoy es un día distinto a los demás días de la semana. Es el día del Señor. Es el día para glorificar a nuestro Dios. Porque el domingo el Señor resucitó. Y la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte ha transformado la historia humana. Y nosotros somos testigos de esa transformación. Por eso celebramos el domingo. Resaltamos el domingo. Y lo hacemos distinto a los demás días de la semana. Testigos de la resurrección de Cristo. Los celebramos con la Eucaristía. Cristo murió y resucitó. Eso es Eucaristía. Y en la Eucaristía escuchamos la palabra. Una palabra en la que el Evangelio de San Lucas está presentando a Jesús como el maestro que enseña a orar a los discípulos. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Profunda la enseñanza de Jesús. Padre. Jesús nos ha enseñado la cercanía, el afecto de un padre. Jesús es mi hermano mayor. Y nos ha anunciado, sin engaño, sin mentira, que tenemos un padre. Es un padre que tiene un reino. Y es un padre que nos invita a estar con él reinando. Somos príncipes. Eso cambia completamente nuestra existencia. Eso abre completamente nuestras posibilidades de vida desde este domingo. Ruego al Señor que te ilumine. Que te llene de la gracia del Espíritu Santo. Para que puedas llamar a Dios Padre, como Jesús, mi hermano mayor, nos enseñó. Feliz domingo para todos. Socorrenos, Dios nuestro. Y escucha cuánto te invocamos para que recibamos de ti cuánto te pedimos y encontremos cuánto buscamos. Amén. Un feliz domingo, queridos hermanos.